Uno tiene como resolver ciertas cosas, informarse de ciertas cosas que uno no sabe. Hemos podido direccionar y aconsejar a aquellos en la ley para no cometer errores. Hoy se están graduando alrededor de 180 maestros de escuela dominical y de esto vinimos a identificar cantidad, cantidad de maltratos. ¿Y qué hicimos? Pues lo direccionamos a la comisaria de familia que nosotros no sabíamos de qué manera poderlo hacer. Y es supremamente importante para la Secretaría de Integración Social poder vincularlos a través de estos procesos. Viene la Semana del Buen Trato, vienen otro tipo de escenarios en los cuales les seguiremos apostando. Desde luego con la importancia que le ha dado nuestro alcalde mayor, el doctor Enrique Peñalosa, y nuestra Secretaría de Integración Social, la doctora María Consuelo, de lo que significa la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Excelente, es lo mejor que la Secretaría ha podido hacer. Una capacitación, la verdad, muy valiosa y cuanto más para nuestra comunidad. Invitamos a nuestras mamitas, invitamos a toda la sociedad, a nuestros líderes de organizaciones, a que se vinculen a este tipo de procesos. Estos modelos de prevención, lo que nosotros proponemos desde la Secretaría de Integración Social, cada día sean más fuertes y mucho más vinculantes. Gracias. 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 Gracias.